Por mucho que quiera Rafa De los epítetos que le adjudican Todos los jugadores con los que se refieren Al entrenador, que ya lo sabe, no lo vamos a repetir El 10 Pero más de sabiendo lo tienen de pesado El 10 es el que yo conté aquí ¿De qué manera le llaman a Benítez? Pues más o menos No, no, algo un poco más directo Más o menos como le llamó Mourinho Cuando la señora de Benítez La lío El gordo A mí me hace una falta de respeto No, no, y sobre todo En los defectos físicos de la gente No hay que fijarse Ni tilar a la gente por los defectos físicos Pero eso es una realidad